FAPI de investigar posibles presiones en el caso Penadés. No es un problema de renuncias, es un problema de un comportamiento. Y el comportamiento que tuvo Pablo Iturralde como presidente del Partido Nacional es grave. El secretariado ejecutivo del Frente Amplio analizó los hechos que motivaron la renuncia de Pablo Iturralde a la presidencia del Partido Nacional, luego de que se difundiera una serie de chats con el exsenador Gustavo Penadés en los que expresaba su intención de incidir en la causa. Es una actitud que intentó vulnerar derechos, que intentó generar condiciones en la fiscalía de acuerdo a lo que dicen los chats. Ahora, lo que queda es que expliquen lo que tiene el Partido Nacional. Es que pasan cosas graves como esta, como el pasaporte de Marcel, como el caso Azteciano, y nunca explican qué fue lo que pasó. Para el Frente Amplio la renuncia es necesaria pero insuficiente y piden investigar a fondo para determinar las responsabilidades y el alcance de la posible injerencia de Iturralde en las investigaciones criminales que menciona en los chats. Gracias por ver el video.